¡Allá! ¡Es su bote! ¡Rainbow Dash! ¿Hay rastros de ella? No creo que haya... ...ido allá. ¿Por qué Floreshine no está aquí? ¡Voy a entrar a esa selva! ¿Voy a entrar a esa selva? ¡El perico está repitiendo lo que dijo! ¡Vamos! ¿Segura? ¡Cualquiera lo pudo haber dicho! ¡O dejo de llamarme Rainbow Dash! ¡Bah! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Auxilio! 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 ¡Ah! ¡Muy bien hecho, Rainbow Dash! Lo hiciste otra vez. Tenías que salir por tu cuenta, ¿cierto? ¡Rainbow Dash! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Ah! ¡Ja! ¡Hola! Solo estoy descansando, ¿saben? buscar la magia maligna es agotador y encontraste algo no sólo esto no te agites buscaremos algo para sacarte agitar quien se agita típico de rainbow dash ya tuve tiempo para pensar bastante tiempo en realidad y sobre todo desearía poder enmendar esto porque tenías razón twilight está mal cualquiera lo pudo haber dicho o dejo de llamarme rainbow dash debo dejar de decir mi nombre estaba molesta entonces pero lo admitiré arruiné las vacaciones de todas por nada no hay magia por aquí nada mágico de hecho la única villana en las vacaciones era yo y tal vez esa gran planta monstruo cual gran planta monstruo esa gran planta monstruo el 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 ¡Sáquenme ya de aquí! ¡Eso intentamos! ¡Más fuerza! ¡Dame la mano! ¿Darte la mano? Ya he visto algo muy parecido. Definitivamente es la magia de ecuestria. ¡Ya no la voy a poder contener mucho tiempo! Conozco una salida. ¿Confías en mí? ¡Pues claro! ¡Hasta pronto! ¡No! ¡Acaba de... Te explico luego. Saltemos a las tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¿En dónde estamos? Libras de ser devoradas. ¡Y eso es suficiente! Es... más complicado, realmente. ¡Wow!